hola aries soy maya luna y esta es tu lectura del 10 al 16 de enero vamos a ver aries que tiene que decir el tarot para ti en esta semana y comienzo como siempre con tu lectura general para ver cómo está tu energía o cuál es el acontecimiento más importante y luego comenzamos a ver en escenarios más específicos como el dinero el trabajo y también asuntos del amor comienzo aries con tu lectura ok aries aquí veo hay como una tristeza y como una pena un duelo por una pérdida y veo que hay unas como varias personas involucradas en este acontecimiento puede ser la familia puede ser amigos puede ser incluso tu entorno en puede ser incluso en la parte laboral pero veo que vas a recibir el apoyo de personas en el momento en el que más lo necesita veo que hay una reunión como de personas en las que se habla sobre este cambio sobre este acontecimiento veo como una tristeza aries que definitivamente poco a poco vas a comenzar a soltar la carta de el 10 de bastos me dice que no te puedes quedar allí enganchado si estás viviendo un duelo si hay una situación problemática alguna crisis familiar de salud e incluso económica que estás atravesando te dice que no puedes seguir siempre como enfocado en el problema y tienes que comenzar a ver soluciones porque es como que si te ahogarás en esta situación y la carta de el 10 de bastos me dice que tienes que soltar algunas cosas tienes que poner de tu parte y comenzar a pasar la página para que la carga sea mucho más ligera veo que te estás cargando de situaciones de problemas de conflictos y además todo esto sumado con esta situación que puedes estar viviendo aries se hace cuesta arriba este peso esta carga que prácticamente estás llevando de en gran medida tú aunque como te dije vas a recibir el apoyo tienes que abrirte tienes que delegar tienes que drenar tus emociones y sobre todo ahorita como te decía que vas a veo muchas personas a tu alrededor que te apoyan incondicionalmente aunque por lo menos te van a estar acompañando en este proceso que tú estás viviendo pero vamos a ver aries por dónde puede estar manifestándose esto en tu vida veamos específicamente en cada área que tiene que decir el tarot para ti ok bueno en la parte laboral te veo buenísimo aquí veo noticias relacionadas con otro lugar con otra empresa veo te veo iniciando te veo con los ojos puestos en otro lado aries y más que con los ojos puestos te veo mira como allí firme tu norte es hacia allá apuesta por el cambio apuesta por la novedad porque esto te va a traer grandes beneficios definitivamente no es la primera vez que lo veo aries hay otra empresa y otro lugar otro país otro estado otra provincia que te está llamando con muchísima fuerza de hecho más allá de un tema energético comienzas a recibir las señales en los próximos días aquí hay un proyecto nuevo algo como con nuevas personas muchas personas como extranjeras o personas jóvenes van a estar involucradas aquí esto te va a traer prosperidad te va a traer abundancia e incluso te trae tranquilidad es como si esto influyera en influyera positivamente en tu vida personal incluso también si tienes pareja vas a ver algunos beneficios que te trae esta nueva etapa veo que incluso para puede ser hasta una mudanza aries pero yo te veo moviéndote de sitio y te digo nada de incertidumbre esto va a ser muy pero muy positivo para ti pero vamos a hablar del amor veamos qué tiene que decir el tarot para este signo de fuego en cuanto al corazón a las relaciones ok ok aries aquí la carta de la justicia y la carta de el 8 de copas me habla de aquí hay una necesidad de encontrar un equilibrio y uno de ustedes se puede tener como puede querer como distanciarse un poco del otro ya sea emocionalmente o físicamente quizá para pensar para equilibrar una situación aquí veo como no sé como un vaivén emocional quizá las finanzas o ustedes como pareja no están pasando por el momento por el mejor momento entre ustedes y veo que aquí hay una distancia saludable entonces aries te digo si tu pareja si esa persona que está contigo porque esta parte de la lectura es para las parejas te han manifestado o sientes que momentánea pues momentáneamente esto no va a ser definitivo momentáneamente puede estar alejándose física o emocionalmente déjale respétale su espacio porque hay una necesidad de equilibrio y esta persona lo encuentre o no siente que necesita este espacio para ver las cosas desde otro punto de vista la carta de el rey de oros me dice aquí hay un tema económico si financiero e incluso de un documento algo legal que lo van a poder resolver y un hombre va a ser clave en esta situación no sé cómo que les presenta a alguien le abre los caminos pero esta persona nos va a ayudar a solucionar esta situación si es lo que más le está les está preocupando ustedes como pareja en este momento voy ahora enfocarme en los solteros vamos a ver aries de sol o ascendente soltero que dice el tarot para ustedes ok aquí también veo algo relacionado como con otro sitio el extranjero que tan si no 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 aries fíjate voy a reordenar las ideas aprovechando que estas últimas cartas me confirmaron lo que te decía inicialmente la carta de el 2 de bastos me dice yo no sé aries si esta se ver será esta semana dentro de dos semanas dentro de un mes pero aquí hay un amor en otro lugar hay una persona que está en otro lugar y veo planes veo contacto veo conexiones mira o ya la conoces y ahora se hace como se acentúa esa cercanía entre ustedes a lo mejor por llamadas por videollamadas o si no puedes estar conociendo a una persona en otro lugar veo que esta persona puede ser aries como lo veo con mucha fuerza signo de agua o es muy muy emocional en cuanto a esta conexión o sea vive el amor como con mucha emoción no es de esas personas que tratan de mantenerse esquivos en este tema del amor es una persona que disfruta estar enamorado o estar enamorada la carta de el 7 de bastos también me dice que hay incluso a pesar de todo lo que puede implicar una relación a distancia veo que esta persona está dispuesta puede a sortear lo que haya que sortear aquí hay un viaje si esta persona no se acerca a ti tú vas a hacer un viaje próximamente aries y de alguna manera esto te va a estar vinculando con el tema emocional hay un reclamo hacia ti y escúchame bien esto tiene que ver con una mujer de mediana edad una mujer que habla fuerte habla como gritado por lo menos así lo hace porque está molesta o puede ser también signo de aire puede ser signo de aire aries puede ser géminis acuario libra y esta persona viene a hacerte un reclamo yo no sé tiene que ver como con su pareja con su expareja alguien en lo que tú también estás involucrado o puede ser una persona con la que tú ahorita estás involucrado o estás involucrada y viene como a demandarte atención a reclamarte algo que no sé como la veo como un poco posesiva en su reclamo está bueno demandando no sé si atención o está demandando como que no te inmiscuyas que no te metas con tal persona veo que esto tiene que ver como con celos oíste este es un reclamo que te va a hacer esta mujer con celos esta mujer tiene que tener cierto cuidado no porque es mala sino porque no sé como en medio de la rabia en medio de esas emociones fuertes puede decir cosas hirientes o que te pueden meter en problemas pero vamos a seguir viendo aries que más dice el tarot para ti en cuanto a el amor sigo con los solteros ok aries que las cartas no me querían hablar pero ahora sí ok aries aquí hay una persona aries que siente cierta atracción por ti hay como e incluso puede estar en tu vida en este momento o estás por conocerlo o estás por conocerla está por llegar la carta del caballo de copas de hecho me habla de una invitación me habla de alguien que procura un acercamiento contigo lo veo bastante genuino esta conexión que quiere establecer esta persona contigo como te dije o ya la conoces o estás por conocerla pero lo único que te digo aquí aries es que tienes que ir con un poco de paciencia con esta persona esta persona sabe lo que quiere cuando se acerca a ti sin embargo hay como ciertas barreras que eventualmente puede poner no sé si por celos no es por miedo a involucrarse emocionalmente es como miedo a repetir errores del pasado es como cierta reserva para no salir lastimado en una situación como te dije no tiene miedo a comprometerse no tiene miedo a lo que siente por ti tiene ciertas reservas para como te dije no cometer algún error bueno porque le hicieron algo en el pasado entonces por eso te repito tienes que tener algo de paciencia con esta persona porque quizá su lenguaje del amor no es decirte no es demostrarte claramente lo que siente sino que bueno tiene otro tipo de lenguaje a lo mejor está pendiente de ti quizá el humor no lo sé pero en eso puede haber cierta tú puedes sentir que hay como cierta incongruencia oye pero porque no hace esto porque no hace tal tal y tal cosa es bueno porque esta persona tiene una forma muy particular de demostrar sin embargo serán los hechos aries lo que te demostrarán si realmente tú estás en sintonía o si lo que te ofrece esta persona de verdad está acorde con lo que tú quieres con lo que tú estás buscando en este momento vamos a sacar aries tres cartas más para ti y luego vamos a darte tu consejo o tu guía de la semana ok aries yo creo que esto que estoy viendo aquí tiene mucho que ver con lo que te comentaba inicialmente de esa tristeza de esa pena y te hablaba de soltar y fíjate porque aquí hay una conversación contundente en la que esa persona dependiendo de lo que diga o de los estos acontecimientos de estos primeros días de este año aries tú vas a tomar una decisión y me parece que esa decisión la vas a ser muy contundente e incluso puede ser hasta un poco duro un poco frío con tus palabras un poco fría con tus palabras pero vas a ser como vas a estar como muy decidido a terminar con una situación que sabes que se ha vuelto una carga sabes una situación en la que tienes que estar como arreando a una persona que tienes que estar como como esperando migajas como que ya sabes definitivamente aries que tienes que soltarlo te veo decidida te veo decidido a hacer este corto a pasar a esta página eso sí me parece que no lo vas a hacer de la mejor manera quizá bloqueas reclamas vas a estar así como la persona que vimos ahorita reclamando por un asunto de celos pero te veo a ti sencillamente lo que sí te digo aries que por ahora esta decisión a ti te va a traer tranquilidad te va a traer paz pero eso sí no puedes yo te veo muy decidido pero igual te lo digo porque puedes quedar como incongruente allí no puedes cambiar de opinión al segundo día tienes que estar firme con esta decisión porque te digo una cosa esa decisión te va a traer beneficios ya después hablaremos de eso ok aries ahora sí te voy a dar tu guía tu consejo o tu recomendación de la semana veamos cuál es tu arcano ok aries y me sale la carta de la postergación y esto tiene que ver con una decisión que tú sabes que tienes que tomar esto tiene que ver con una ayuda que tú sabes que tienes que buscar quizá porque algo se ha vuelto una carga porque tienes que delegar porque tienes que buscar ayuda de un consejero de un psicólogo no lo sé pero veo aquí la carta de la postergación que tú sabes que hay algo que tienes que hacer tienes que soltar algo necesitas ayuda quizá alguien que te pueda guiar un coach o la carta de la postergación también te puede estar diciendo cosas simples que estás dejando acumular 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 a lo mejor no sé no son decisiones si no son cambios que tú sabes que tienes que hacer en tu vida y te dice esta carta no sé no deje así como el dicho no puedes dejar para mañana lo que tienes que hacer hoy y si esto tiene que ver con esta decisión aries te digo quizá ahorita no encuentras el valor para cerrar ese ciclo quizá ahorita tú dices bueno pero estás esperando un milagro que esta persona reaccione no quieres cerrar la página del todo pero estos próximos días vas a tener como esa gotica que va a derramar el vaso y si ahorita tienes algunas dudas te dije te veo muy decidido a tomar esa decisión que ya no puedes seguir postergando bueno aries espero que te haya gustado la lectura si aún no lo has hecho yo te invito a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones si te gustó el vídeo dale me gusta o déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado aries que tengas una excelente semana